Mamá, mamá, tú tienes que escucharme. Mamá, yo no quería. Se me escapó de las manos, yo quería solucionarlo. ¡Mamá, por favor, escúchame! Vamos a mi cuarto. Lo podía esperar de cualquiera, menos de ti. Sé que te he defraudado, mamá. ¿Defraudarme? Me has clavado un puñal en el corazón. Lucho, tú, tú lo eras todo para mí. Eras el hijo perfecto, honesto, trabajador. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Todos tenemos derecho a equivocarnos, mamá. ¡Todos, menos tú! Te miro y no te reconozco. Tú no eres mi Luchito. Eres un sinvergüenza que nos ha engañado a todos, haciéndose pasar por un hombre íntegro, honesto. ¿Cómo iba a imaginar que tenías dos hogares? Mamá, por favor. ¡Por favor, nada! ¡Nada! Ahora entiendo el porqué de tus viajes fuera de Huamanga se hicieron más frecuentes. Era para verte con esa, ¿verdad? ¡¿Verdad?! ¡Mírame a los ojos! ¡Te estoy hablando! Tú eres el hijo que yo crié. Se suponía que hoy iba a ser un día feliz. Y mira cómo termino por culpa de esa mujer. Esa mujer se llama Reina, mamá. Y es la madre de esos dos chicos maravillosos. Mis hijos. Tus nietos. ¡Esos no son mis nietos! Shirley y Johnny tienen todo el derecho de llamarte abuela. Aquí el único culpable soy yo. Ellos han sido víctimas inocentes de mi estupidez. ¿Y esa mujer qué? ¿Ah? Puede engañar a todos haciéndose la víctima. Pero a mí no. Claro. Te vi un hombre honesto, trabajador y en una te atrapó. Conozco muy bien a las de su clase. Son capaces de todo. Contar de tener un hombre noble como tú. Dime, Lucho. ¿Cómo y cuándo la conociste? No sé por dónde empezar, mamá. Fue en uno de esos tantos viajes de negocios. Ese día habíamos terminado de trabajar temprano y... decidimos ir con unos amigos a un bar. A mí no me gusta beber, tú lo sabes. Pero ellos insistieron. Y cuando estábamos a punto de irnos... aparecieron unas chicas. Reina estaba con ellas. Yo no quería hablarle, mamá. Sentía que si lo hacía, le estaba haciendo infiel a Charo. Primero la Charo. Y ahora la reina esta. Lucho. Tú lo eras todo para mí. Yo tenía las esperanzas puestas en ti. ¿Y tú qué haces? Metiste la pata dos veces. Tío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Nada, mamá. El que la fregué fui yo. De pronto me di cuenta que estaba a punto de tener una hija. Una hija de otra mujer. Que no era mi charito. ¿Qué podía hacer, mamá? Esa niña era mi hija. Y tenía los mismos derechos que mis demás hijos. Nunca fui un hombre ejemplar, mamá. Soy de carnihueso. Como los demás. ¿Y sí? Cometí un error al tener dos hijos con Reina. Pero me comporté con ella como se debía. Y con ustedes también. Nunca les faltó nada. Hasta que tuviste el accidente y perdiste la memoria. ¿Cómo hizo esa mujer para sobrevivir durante todo el tiempo que sucede? Estuviste desaparecido. Te he hecho una pregunta, Lucho. ¿Cómo? Yo... Yo estuve con Reina todo ese tiempo, mamá. Te enterramos, te lloramos y todo por culpa de esa. No, yo la mato. No, yo la mato. Yo la mato. No, mamá. ¡Fuéltame! No, mamá. ¡Fuéltame! Y no podía soportar ocultar esa mentira. Y por eso regresé, ¿entiendes? Regresé, mamá. Soltame. 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 Lo, Chum. Soltame. Soltame. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!